Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Operaciones Especiales México, los saludo a su amigo Doble K, transmitiendo en vivo desde Naucalpan, en donde hace escasos minutos se reportaba un percance vehicular. En este punto, sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del Mega San Mateo, un poco antes de llegar a lo que es el CCH de Naucalpan, también sucedió un accidente, que en este caso tenemos involucrado a un vehículo de transporte público, así como un vehículo particular. El vehículo de transporte público es un microbus de la Ruta 22 y el vehículo particular es un Chevy Monza, el cual lleva la peor parte. Estos vehículos, al parecer a simple vista, notamos que se desplazaban el Chevy en dirección hacia Avenida Primero de Mayo o San Bartolo Centro, así como el vehículo de transporte público de la Ruta 22, en dirección hacia Tizapán de Zaragoza. Buenas noches. ¿A qué se ve ahí? ¿Esta es la prensa? No te descansan. No me vas a saltarles unas otra porque es molesto para los oídos. Bueno, en este caso el vehículo Chevy Monza pues al parecer tripulaba varias personas, el vehículo de transporte público pues no lleva como tal un daño mayor, en este caso bueno pues es un vehículo de la ruta 22 con el económico 509, que en este caso este vehículo se desplazaba en dirección hacia Atizapán de Zaragoza, y bueno pues en esta curva un poquito antes de llegar a lo que es el Mega San Mateo, pues sucede este percance vehicular debido a las condiciones de la precipitación pluvial que se presentó hace minutos aquí en este municipio de Naucalpan, que bueno pues ocasiona que este vehículo tal vez por el exceso de velocidad pues se desplace en esta curva invadiendo el carril contrario, y bueno pues afectando a estas personas que circulaban en este vehículo Chevy Monza. Este es el reporte que tenemos hasta el momento, y bueno pues seguimos al pendiente aquí en Naucalpan, un saludo para todos ustedes, su amigo Doble K para Operaciones Especiales México.